¡Suscríbete al canal! ¡Eso es mi amor! Digo si es verdad, me dijeron que te estás casando Tú no sabes lo que estoy sufriendo y tú no tengo que decir Cuéntame, tu despedida para mí fue dura ¿Será que te llevo a la luna? Y yo no supe hacerlo así Te estaba buscando por la calle gritando Esto me está matando Te estaba buscando por la calle gritando Como un loco tomando Y es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede hacer feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Y es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede hacer feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Dime quién puede hacer feliz Dime quién puede hacer feliz Yo te juré eterno amor Y ahora otro te da calor Cuando en la noche sientes frío Yo sé que te parece mejor Pero yo estoy en tu corazón Y por eso te pido perdón Y es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede hacer feliz Eso no me gusta Eso no me gusta Eso no me gusta Y es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede hacer feliz Eso no me gusta Eso no me gusta Y es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz, eso no me gusta, eso no me gusta Y es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz, eso no me gusta Te estaba buscando, por la calle gritando, como un loco soñando Te estaba buscando, por la calle gritando, como un loco soñando Les estudio, feliz davera, no lo regreso Sigo con el rango, San Dongo Yo sin ti y tú sin mí, yo sin ti y tú sin mí Yo sin ti y tú Gracias por ver el video.